...y nos gustaría que nuestros hijos hiciesen como hacía yo cuando era pequeña... ...que podían montar en un tren e ir a ver a los abuelos... ...nos gustaría que los familiares que tenemos... ...que no tienen posibilidad de venir a Madrid en coche... ...no tuviesen que estar seis horas en un tren... ...en el que no funcionan los cuartos de baño... ...los asientos están rotos... ...no funciona el aire acondicionado... ...y en verano hace bastante calor cruzando Extremadura... ...un tren que no se averíe... ...la última vez que viajé en tren fue hace seis años, embarazada... ...tuve que ir a Badajoz por una urgencia, mi abuela se cruzó enferma... ...el avión que cogí me costó 600 euros... ...necesitaba llegar rápido... ...y a la vuelta perdí el avión porque mi abuela falleció... ...y no tuve más remedio que coger el tren... ...el tren fueron seis horas muy largas... ...con una barriga de seis meses de embarazo... ...no funcionaba el aire acondicionado... ...estábamos en el mes de junio... ...no funcionaban los aseos... ...me puse bastante mala en el tren... ...y en ese momento decidí que no volvería a tomar el tren. Queremos poder movernos en un tren regular, normal... ...tal y como se hace por ejemplo en muchas otras partes de España... ...no queremos tener... ...por ejemplo un tren de alta velocidad como se viene reclamando... ...un ave que está claramente enfocado a un tipo de población... ...con un nivel de poder adquisitivo que no es el real... ...y el generalizado en la mayor parte de Extremadura... ...que es una comunidad súper empobrecida. Necesito fundamentalmente... ...que los pueblos estén intercomunicados... ...tanto por carretera como por ferrocarril... ...necesito un ferrocarril digno... ...norte, sur, este y oeste... ...necesito comunicaciones interpoblacionales... ...necesito desarrollo, que no me lo va a traer el ave... ...porque el ave no transporta mercancía... ...y nosotros necesitamos sacar fuera nuestros productos... ...por lo tanto necesitamos un tren que nos sirva... ...como motor de desarrollo... ...eso no va a ser el ave... ...el ave es carísimo... ...con un kilómetro de ave se hacen 18 de un tren convencional... ...no tenemos líneas electrificadas... ...hay líneas que tienen todavía travesaños de madera... ...como en el siglo XIX... ...esto en cierto modo... ...aunque aquí estemos la gente de buena voluntad... ...es una manera de lavarle la cara a los políticos... ...porque 40 años... ...han estado gobernando unos y otros... ...y no se han planteado de ninguna de las maneras... ...que Extremadura necesitaba... ...un ferrocarril digno... ...y necesitaba unas comunicaciones dignas... ...es más, han desmantelado incluso líneas...